Bienvenidos a una nueva sesión de memoria activa, les avisamos que vamos a grabar esta sesión para poder conservar este documento que luego podrán encontrar en nuestro canal de YouTube y también en nuestro fanpage quedará grabado. Hoy vamos a estar conversando sobre la memoria audiovisual del Caquetá. A continuación le doy la palabra a la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano para que dé apertura a este espacio. Nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Un saludo muy especial al maestro Álvaro Concha, que ha sido autor de varias obras y textos dedicados a la historia del cine colombiano. Retomamos nuestro ciclo de memoria activa, como lo hemos hecho en los últimos años, haciendo un especial énfasis en los temas que tienen que ver con la memoria audiovisual de los territorios del país. Rompiendo un poco el paradigma centralista que muchas veces han tenido nuestros medios de comunicación, nos parece muy interesante poder rescatar, poder circular esta memoria tan importante que hace parte de las diferentes regiones que conforman la pluriculturalidad colombiana. Es muy importante mencionar que el programa Memoria Activa Patrimonio en línea luego de la pandemia, que nos pareció que fue una buena herencia de la pandemia y seguimos haciéndolo en este escenario del ecosistema digital. mencionar que es un programa que cuenta con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, FDC, que así ha sido los últimos años y que cumple con un objetivo vital que tiene la Fundación Patrimonio Fílmico como archivo nacional. Cuál es el de el de poder circular esta memoria y hacer una reflexión alrededor de ella que no es otra cosa que volverle al vida y resignificarla con la participación de personas que como quienes nos acompañan hoy conocen este tipo de temáticas que se abordan en las producciones audiovisuales que vamos a ver hoy. por una parte expedición al Caquetá y por la otra Pirañas del Amazonas que han sido no escenarios fílmicos tan comunes para nuestra filmografía y creo que en ese sentido es muy interesante resaltar esa mirada y también lo haremos con nuestros invitados poder analizar cómo ha venido transformándose esa mirada a lo largo de la historia de nuestro cine. Nos acompaña Rosaura Villanueva, Rosaura es realizadora audiovisual, ha estado vinculada desde su creación en el año de 2009 a la Dirección, Producción y Coordinación de la Programación Audiovisual de Daupará, Muestra de Cine y Video Indígena en Colombia. Actualmente participa en la coordinación del desarrollo de su plataforma de streaming, creo que tuvo la oportunidad de contarnos este proyecto Rosaura en el marco del Encuentro Nacional de Archivos, en donde tuvimos chance de discutir un poco sobre estas temáticas, hace parte además actualmente del Grupo de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura con enfoque en PACPI y PACA, ahora ya nos va a explicar Rosaura de qué se tratan estos enfoques, porque me parece clave resaltar el trabajo que está haciendo el ministerio en este campo y Rosaura también fue productora general de la serie de televisión El Buen Vivir de la Fundación Nativo. También nos acompaña el profe Jorge Reynel Pulesio Yate, es investigador y consultor sobre temas de economía internacional, economía urbana, economía popular, comercio e integración regional, cultura y política de paz, temas de desarrollo y competitividad empresarial de ciudades, regiones y naciones, estudios agrarios y colonización en la Amazonía colombiana, economía de la salud y la gestión ambiental con experiencia en instituciones multilaterales, organismos de planificación nacional, distrital y municipal y en entidades académicas de Estados Unidos, España, Bélgica, Brasil y Argentina. El profe es columnista de las dos orillas, es director de Amazonía y Vida Fundación, ha sido consultor en la comisión para el esclarecimiento de la verdad, coordinador de la oficina de paz de la Universidad de la Amazonía, profesor asociado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, secretario distrital de desarrollo económico y director general del Instituto para la Economía Social, subsecretario de planeación de inversión de la Secretaría distrital de planeación en agosto del 2008, experiencia como docente universitario en la Javeriana, en el externado y el profe pues cuenta además con múltiples publicaciones relacionadas con el perfil profesional que hemos descrito. Muchísimas gracias a los invitados por haber aceptado acompañarnos en la tarde de hoy, nos acompaña también como es habitual Rito Alberto Torres, subdirector técnico de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, exdirector de la Cinemateca Distrital y lo menciono porque la Cinemateca está cumpliendo por estos días sus 52 años, aprovecho este espacio para felicitar y saludar a los colegas de la Cinemateca Distrital, una larga vida para el cine a través de nuestra casa que es la Cinemateca de Bogotá. Te doy la palabra Rito, vamos a ir con nuestra habitual esquema, la habitual esquema que es unas presentaciones en bloques por parte de Rito Alberto, frente a detalles y explicación del material que vamos a ver en la tarde de hoy, ya lo mencioné, expedición al Caquetá de un lado y pirañas del Amazonas del otro lado y luego vamos intercalando nuestra discusión con los invitados, con Rosaura y con el profe Jorge Pulesio, así que bienvenido Rito. Bueno, muchas gracias. Todo el espacio. Muchas gracias directora por la oportunidad, a los compañeros de la Fundación Patrimonio Fílmico y especial agradecimiento a ustedes, a Rosaura y a nuestro querido profe, se me olvidó el nombre del profe tan amigo. Jorge Pulesio. Jorge Reiner y bueno, aquí les presento un esquema general que ya hemos abordado, el programa Memoria Activa, el perfil de los panelistas, ya lo tenemos, luego iremos a Rosaura en la presentación del patrimonio audiovisual colombiano del capítulo de los pueblos indígenas, luego haremos una presentación de la expedición al Caquetá y lo que está en su representación, haremos un perfil de César Uribe Piedraíta, quien fue el que la filmó, presentaremos Pirañas en el Amazonas, aspectos de su producción, una pequeña sinopsis de Manuel de la Pedrosa, el director de esta película, y de Roberto Ochoa, que fue su camarógrafo y posteriormente preservación de la expedición al Caquetá y Pirañas del Amazonas. Como ya lo resaltó la directora, la Fundación Patrimonio Fílmico, que nació con ese espíritu de Fundación Patrimonio Fílmico colombiano, ha recopilado, preservado y conserva el patrimonio de las regiones de Colombia. Aquí solamente queríamos presentarles algunos de los eventos que hemos tenido, tanto en 2021, dedicados al patrimonio específicamente de regiones como el Departamento de Santander, como la ciudad de Barranquilla, pero también como el Departamento del Chocó y el Departamento del Valle del Cauca, interactuando con las entidades que, como en Santander, la Cineteca Pública, como en Barranquilla, la Cineteca del Caribe, como en el Chocó, el Archivo Fotográfico y Fílmico, y como en el Valle, la misma entidad, han permitido la conservación, rescate y preservación del patrimonio audiovisual regional colombiano. Quisiera, de entrada, pues, darle la palabra, con el permiso de la directora, a Rosaura, para que, por favor, tenga la amabilidad y nos comente las acciones que desde el sistema de información del patrimonio audiovisual colombiano viene desarrollando, en aplicación de las políticas de Estado, la dirección de memoria y del Ministerio de Cultura. Gracias, Rosaura. Sí, creo que es muy importante comentarlo, Rosaura, porque nos va dando una idea de cómo desde lo público también se puede generar una transformación de la manera en que vemos este tipo de materiales. Creo que es muy importante, por eso lo decía yo al comienzo, entender bien cuáles son estas líneas que está manejando ahora el Ministerio. ¿Rosaura? Tal vez tienes apagado tu micrófono. Disculpa, ¿ahí me escuchan? Sí, señora. Perfecto. Ok. Bueno, un saludo muy especial a todos, agradecerle a Patrimonio Físmico por la generación de estos espacios tan importantes para la reflexión de la memoria. Comentarles, bueno, el PATPI es el Patrimonio Audiovisual Colombiano, capítulo Pueblos Indígenas. Este capítulo nace desde la política pública de comunicación de y para los pueblos indígenas, que fue una iniciativa en principio de los pueblos indígenas y que se concertó en la mesa permanente de concertación en un trabajo unado entre las diferentes entidades que tienen que ver con comunicación y cultura, como el Ministerio, como el MINPIC, el SENA y las diferentes entidades con las organizaciones de los pueblos indígenas. Entonces, de esta política salió un componente identificado por los pueblos que era importante de trabajar y pues todo este tema de memoria, de preservación de la memoria. Y así es como nace este capítulo del Patrimonio Audiovisual, ¿no? Entonces, en estos momentos se está trabajando en un documento para la construcción de esa política pública específica de patrimonio y que pues ha identificado unas líneas de trabajo, como les digo, en una dinámica aunada entre los pueblos y el Ministerio, de lo que es toda la localización de los acervos de los pueblos indígenas, todo lo que tiene que ver con la producción propia, que es producción ya realizada desde el SENA de los pueblos indígenas, por los mismos colectivos de comunicación, por los realizadores, por toda la memoria del movimiento organizativo de los pueblos indígenas, pero que no se queda solo allí, sino también tiene una extensión a toda esa otra producción que es externa a los pueblos, pero que trata de ellos, ¿no? Entonces, es una localización del acervo producido desde adentro, pero también desde el acervo producido desde afuera para generar una mecánica o una dinámica en la que se pueda hacer devolución de estos materiales a los pueblos, en la que los pueblos puedan identificarse en ese material que es el reflejo de sus ancestros, como se puede ver en las películas que hacen parte de esta sesión, y que pues ayudan al reconocimiento de ellos, de su pasado, pero también a esa reflexión del presente y hacia el futuro, ¿no? Entonces, es un componente muy especial que se está trabajando desde el ministerio, en el que se tiene ese tema de identificación, conservación, preservación de los acervos, un trabajo conjunto en ver cómo se logran construir unos centros de memoria, ¿cierto? Que son muy importantes para que dentro de los pueblos indígenas haya circulación de estos materiales, donde se puedan haber los lugares ideales para su conservación, pero que sean centros donde también se pueda palabrear, donde se pueda también hablar alrededor del fuego, que en este caso serían estos proyectores a la luz de las imágenes, ¿no? Y pues todo el material con eso que hay alrededor de lo que es el patrimonio audiovisual, ¿no? Esto es así de manera resumida un poco lo que es el patrimonio, y pues la demanda persistente y continua de los pueblos indígenas de que las memorias regresen a sus territorios, ¿no? Que lo que fue grabado de ellos, de los ancestralidades del territorio, ¿no? Porque para los pueblos indígenas el territorio es otra persona con vida que dialoga, que es necesario cuidar y proteger, y que en algunos casos salvaguardar esa memoria, salvaguardar también el territorio porque permite comprobarla, la existencia, la permanencia de los pueblos indígenas en una determinada región. Muchas gracias, Rosaura. Continúa, Ruth Rito, si quieres, ahora dando inicio ya a la explicación de los materiales que veremos el día de hoy para poder empezar este diálogo con nuestros invitados. Listo, como nos dimos cuenta en la presentación que hizo la compañera Rosaura, la memoria de los pueblos indígenas es fragmentaria, pues la memoria desde el comienzo de los registros audiovisuales, los registros filmados, y está también en el país y fuera. Cuando nosotros trabajamos en la Cinemateca Distrital, que bien lo recordó la directora, ahora Cinemateca de Bogotá, y nos unimos a esta celebración de los 52 años, comenzamos a hacer un trabajo que no se había hecho antes, que era la revisión de los materiales que hacían parte de la colección, que ahora se llama Colección Fílmica Nacional. Ahí había un literato que se llamaba Bersi, así estaba titulado, así estaba identificado en el inventario, y cuando logramos, porque no habían los elementos propios de un archivo en aquella época, estamos hablando hace 25 años, yo fui director de la Cinemateca Distrital, ahora Cinemateca Bogotá, cuando logramos identificar el literato, era Expedición Alcalá, que era una película filmada por César Uribe Piedra y Ita, que fue un personaje muy importante en la historia cultural del país. Ahora vamos a ver un pequeño perfil biográfico, pero logramos ya desde la Fundación Patrimonio Fílmico, ya en los comienzos del programa Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano, con recursos del FDC, salvar este nitrato, porque la verdad es que se encontraba en condiciones muy lamentables de deterioro propio de ese soporte audiovisual. Y no sabemos la duración de esta película originalmente, porque no tenemos registro, por eso también hablamos de que es un fragmento, y lo que pudimos encontrar ahí una vez hecha la preservación que en aquella época, estamos hablando del año 2006-2007, la hicimos mediante la duplicación del nitrato a acetatos, y por eso las calidades, que ustedes van a ver al final, los que se queden y puedan ver los dos registros, no es igual a la de Pirañas en el Amazonas, que está hecha el año pasado. El año pasado ya ha habido un desarrollo de la técnica, de la captura digital, de los soportes fílmicos. Esta película, por supuesto, que con la primera preservación fotoquímica, está disponible para la preservación nuevamente, ya con escaneado de los soportes de los internegativos que logramos. ¿Qué vemos en general en esta película? Pues que es una película de viaje, hecha por este científico colombiano, que también fue pintor y escultor, que fue rector de la Universidad del Cauca, nombrado por Olaya Herrera en el año 1932, y ahí hizo otra película que no la hemos encontrado, que se llama El volcán Puracé. Bueno, queremos comentarles también que los primeros registros de imágenes en movimiento realizados en 1896-1897 por un enviado de los Lumière, los Lumière dispersaron a una serie de técnicos por todo el mundo para obtener registros de cortometrajes, es Desayuno de Indios, de 1896, que se constituye en el primer registro de los pueblos originarios de América, y que está conservado en el Instituto Lumière de Lyon, en Francia, y ese es un punto de partida para este tipo de materiales etnográficos. Hay cosas muy importantes como la mirada que tiene César Uribe Piedradita de los indígenas coreguajes que navegan por los ríos cercanos del Caquetá, específicamente él identifica el río Pescado, el río Orteguasa y el río Caquetá, y también es muy importante esta película porque nos muestra ya la entrada de los colonos y de la explotación ganadera en el departamento del Caquetá, específicamente se va a una hacienda del señor Cayetano Mora, y posteriormente ya en la investigación se ha descubierto que Cayetano Mora fue el que le vendió la finca San Pedro a Leonidas Lara y sus hijos, y son una parte muy importante de lo que ocurrió en el departamento del Caquetá en ese momento de intendencia, con esta hacienda llamada La Arandia, que ahora es una base militar del ejército nacional. Es muy rápidamente, y todas las observaciones al respecto que se puedan hacer contribuciones, César Uribe Piedraita es un antioqueño que nació en 1896 y falleció en 1951, fue médico científico viajero, novelista y acuarelista, estudió en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y hizo unas contribuciones muy importantes a la cirugía del corazón y a ciertos elementos que permitieron el desarrollo de curaciones para los enfermos del corazón. También es el creador del barrio nacional en 1929, y se destacan dos obras, TOA, que es las narraciones sobre el proceso de espoliación de la población indígena en esta parte de la Amazonía, narraciones sobre caucherías y mancha de aceite. Él perdió parte de su archivo personal en los incendios provocados el 9 de abril, y como les dije, se sabe de otra película que en 1932 realizó sobre el volcán Puracea. Por ahora, si quiere, hablamos de este y después hablamos de Piranías del Amazonas, o como ustedes quieran. Yo creería que por ahora dejemos acá. Ok. Y a mí me parece muy interesante arrancar con Rosaura. Con una pequeña explicación previamente y la semana anterior les hicimos llegar a nuestros dos panelistas estos registros. Sí, yo quisiera arrancar preguntándoles un poco por la mirada que se ve o que de alguna manera está plasmada en esta producción audiovisual. Claramente lo que nosotros vemos en esta mirada es una mirada de la población indígena como un sujeto lejano, como un sujeto que hace parte del paisaje de la región. Bien comentaba Rito que básicamente se trata como de un diario viajero, ¿no? Y en ese sentido quisiera empezar precisamente por eso, porque evidentemente hoy tenemos unas miradas diferentes. Rosaura comentaba cómo hemos pasado a tener una producción desde los mismos grupos indígenas, pero seguimos teniendo también miradas exógenas o desde fuera de los grupos indígenas. Así que me gustaría, Rosaura, arrancar por esto. Es decir, ¿qué demuestra, qué denota, qué momento histórico es el que vemos allí reflejado en donde esa mirada y esa cámara lejana que va por un río, que hace unas tomas de los indígenas haciendo cualquier actividad, pero que los muestra como esa parte exótica del paisaje? Hablemos un poco de ese momento histórico y de lo que eso denota. Rosaura y luego el profe Jorge. Sí, pues ahí denota todavía un proceso como tal de colonización, ¿sí? Porque pues igual vemos también a los compañeros indígenas con sus vestidos tradicionales. Muy seguramente, pues porque ahí nomás cuando los menciona se refieren a ellos como el nombre del pueblo, ¿sí? Hablan del coreguaje, hablan del otro compañero. Pero tal vez yo siento, siento yo que pues debió haber también mucha dificultad en el lenguaje. No sé si esos compañeros indígenas hablarían, por ejemplo, bien el español, ¿cierto? Pero lo que tú dices es muy cierto. Hay una lejanía en esa visión que son personas que adornan el paisaje y que están prestando también como un servicio, que son aquellos bogas que están llevando de un lado al otro, también a los expedicionarios. Y son tratados también con paternalismo, ¿no? Cuando se refiere a estos muchachos han estado bien. O sea, hay también como una prevención de que hubiera podido ser salvajes con ellos. Y da también en algún momento esa percepción y ese manejo del lenguaje, ¿no? Y o sea, los muestran como parte del paisaje, pero sin ser protagonistas ellos en el paisaje, ¿no? En un territorio que realmente es originario de estos pueblos y de estas personas. Esa es mi percepción igual. Lo que vemos es un fragmento, o sea, con las dos obras me quedé con las ganas de ver todo el documental. Porque sí, porque pues genera el interés de más allá, como si la línea narrativa fuese así todo el tiempo. O qué otra interacción hay con los indígenas en el documental que da uno con ese interés de ver. Muchas gracias, Rosaura. Profe. Bueno, no sé cuánto tiempo tendremos para comentar. Es más un diálogo, profe, pero ahí nos vamos hablando, interpelando. No se preocupe, ahorita sigue Rito con lo otro y vamos a tener mucho más oportunidad a lo largo de esta horita que yo creo hablaremos de manera introductoria de los materiales. Vale. Bueno, para los colegas que están asistiendo a este evento y los que lo verán después, quiero llamar la atención sobre tres hechos fundamentales. La humanidad en la Amazonia, ya está documentado, está desde hace 12.600 años, por lo menos. Carbono 14, demostrado por Marcote, en la Lindosa, demuestra que la humanidad estaba ahí hace 12.600 años. Pero es posible que en Chiriquete lleguemos a confirmar 18.000 años de construcción de sociedades, de lenguas, de culturas, de técnicas, de tecnologías, de saberes, de instituciones por parte de la humanidad en la Amazonia colombiana. La tendencia a ignorar esa historia larga, o llamarla a algunos como la llaman prehistoria, lo cual molesta absolutamente esa categoría, es una manera de negar, de desconocer y de estigmatizar a los pueblos originarios de la Amazonia. El esfuerzo por posicionar a los pueblos originarios ha sido largo, doloroso y no necesariamente exitoso. Tal vez en este gobierno, y un poco viene de los últimos 40 años, viene comenzando a reconocerse la Amazonia como un espacio de culturas diversas y de choques culturales, pero también institucionales, lingüísticos, culturales, económicos, entre la cultura eurocéntrica y los pueblos originarios. Pongo eso de contexto para decir que el trabajo de César Uribe Piedraíta es un poco posterior al trabajo de, en concreto, de la vorágine, que es del 124, pero es seguir esa huella de varios académicos, muchos sin mucho éxito editorial, que trataron de reconocer la complejidad de los pueblos y las culturas en la Amazonia. César Uribe escribe Toá después de este viaje al Caquetá, que es un viaje que hizo por Resinas a Florencia, se quedó en la hacienda Minas, y después bajó ahí por el río Orteguasa hasta el río Caquetá. Ahí yo no sé exactamente cuánto duró, pero aparentemente estuvo en el año 31 y 32 en la región. Y publica posteriormente la novela hermosísima Toá. Tal vez Toá es más radical en reconocer la violencia contra los pueblos étnicos en la región y la violencia, violencia, que se vivía en el país y el desplazamiento forzado hacia la Amazonia. César es más radical que, como aparece, pues, el mismo drama de la violencia en la vorágine. Pero Uribe Piedraíta escribió la novela Gota de Aceite, que es una novela, denuncia antiimperialista, como él mismo lo reclamó, de cómo las empresas norteamericanas se quedaban con el petróleo venezolano. Y por eso César Uribe fue estigmatizado, aislado, tratado, pues, de comunista, de antiimperialista, y su novela Toá no tuvo el desarrollo, que sí tuvo la vorágine. Bueno, de Rivera. Sin embargo, este documental fílmico, entre otras, yo no conocía, y agradezco mucho esa referencia al trabajo de 1896, que recién ustedes notaban, desayuno de indios, de estudiantes de la Unión Mía, y que supuestamente está en León. Pero en Brasil, por supuesto, hay filmaciones, hay unas documentaciones anteriores, importantes, de la Amazonia, porque para ellos sí fue muy importante las caucherías en el cambio del siglo XIX al siglo XX. Noten que la película que hace César Uribe es una película del 31-32, es decir, antes de la guerra colombo-peruana, la que podemos llamar la guerra del caucho, una guerra entre Colombia y Perú, pero en realidad es una guerra donde los peruanos están apoyados por los ingleses y los colombianos por los alemanes en la búsqueda del caucho como una obra esclava de los indígenas, caucho preparándose para lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y eso, la película muestra un paisaje tranquilo, a unos indígenas vestidos como los habían obligado a vestirse los capuchinos. Esa no es la del atuendo originario de los coreguaje. No, ellos vivían, por supuesto, en ropas absolutamente ligeras, pero la cusma que utilizan aquí en la película fue impuesta por las comunidades religiosas capuchinas que dominaban en ese momento todo el Putumayo y el Caquetá por el convenio entre la Santa Sede y el Estado colombiano que había ordenado civilizar, entre comillas, domesticar, dominar a los pueblos indígenas de la Amazonia y también de la Orinoquia. Y en ese contexto, César Uribe, esta parte que está aquí en el documental, en realidad no dice mucho ni anticipa nada de lo que va a ser la masacre posterior, la guerra entre Colombia y Perú, que es una guerra de ejércitos peruano y colombiano muy pequeña, una guerra muy frágil. Es dirigida en realidad por pilotos alemanes y pilotos ingleses, donde los únicos perdedores de esa guerra fueron los indígenas, entre otros, coreguajes, pero todos los indígenas de la Amazonia continental, los Huitoto, bueno, Ocaima, todos esos indígenas fueron en medio de la guerra, sobre todo las indígenas fueron victimizados en medio de esa guerra. La película no nos anticipa nada de eso, pero la novela Toa sí muestra la explotación de los indígenas por los caucheros peruanos, colombianos, brasileros y, por supuesto, también ecuatorianos. Me parece que es un gran documental. Yo lo vi en los años 70 ahí en la Cinemateca. Yo estaba estudiando. Bueno, y lo presentaron una vez y no volví a saber. Ahora veo que Rito habla de una versión esta que seguramente vamos a ver arreglada, pero la versión que yo vi en los años 70 estaba mucho más deteriorada que esta. Esta está mejorada, corregida. Se salvó algo y agradezco mucho que me hayan invitado, pero de pronto me tomo mucho la palabra sobre esto y esperaría más bien aportar cuando hagamos algo de los espiranjas. No, no, está súper bien, profe. Creo que es un análisis muy interesante para arrancar y luego ya en un segundo, bueno, acá espérense que tenemos comentarios en nuestro chat que trato de irlos pues transmitiendo para que haya participación de quienes nos acompañan también. Dice Nelson Hoyos, transitar por el río Orteguasa desde Puerto Arango en Florencia hasta Tres Esquinas. Hoy Solano, Caquetá, donde confluyen los ríos Orteguasa y Caquetá. Hay cuatro horas en lancha. Oscar Julián, muy interesante el desarrollo de la historia Proyecto Producción y sobre todo para la época. Listo. Como usted, profesor, decía, fue tratado César El Bono Uribe Piedradita de Comunista pues él había participado en la creación en 1926 del Partido Socialista Revolucionario al lado de María Cana. El Partido Socialista es anterior al Partido Comunista en Colombia. Sí, en efecto, ese es el punto. Recuerden que había censura de prensa, de libros, por supuesto, de películas. Aún hoy las tenemos de alguna forma, pero en esa época era mucho más evidente. Y César Uribe fue condenado al ostracismo más por gotas de aceite que por Toá. Pero en la literatura colombiana Toá, solo los muy expertos la valoran por lo menos al mismo nivel de la vorágine. Por lo menos, en el Brasil, la Academia Brasilera conoce tanto a Toá como a la vorágine y al mismo nivel. Por supuesto, antes de la gran literatura brasilera sobre el ser Tao. Y yo quisiera destacar de esto es el ejercicio fílmico, ¿no? Bueno, yo soy del Caquetá y quisiera decirles, en los años 60, los años 60 se hacían las semanas culturales en Caquetá. No teníamos energía eléctrica permanente, sino unas plantas de diésel y durante algunos momentos nos presentaban películas. Nosotros no teníamos conexión eléctrica, no teníamos televisión, absolutamente nada. Pero en las semanas culturales ya se traía la iglesia católica, ahora ya no por los capuchinos, sino dirigido por la comunidad de los consulatos, traían las comunidades indígenas de esta misma región y mucho más abajo, del propio Araracuara, a esas semanas culturales. Y entonces los conocimos en sus rituales como está, como Evan Schultes lo registra o, bueno, Med y demás, los conocimos en directo. César Uribe documenta esto y seguramente, si tuviéramos toda la película, los encuentros más cercanos con estas comunidades. Más en fotografía es que lo tiene Schultes y varios alemanes que bajaron por el Amazonas en esa época. Quisiera solo complementar lo siguiente. El imaginario de la humanidad eurocéntrica sobre la Amazonia ha venido variando de manera radical. Inicialmente, pues cuando, con el descubrimiento del Amazonas, es un, se baja de los Andes ecuatoriano al río Napo, río Marañón, río Amazonas, que es lo mismo, y la versión que construye Orellana de los pueblos indígenas es una versión mítica con las lecturas griegas. Y por eso, cuando los indígenas les lanzaban cerbatanas, flechas de las orillas, y ellos se imaginaron ahí la epopeya griega y de ahí se inventaron el nombre de mujeres amazonas, que por supuesto no tienen nada que ver con la realidad de la Amazonia. Pero poco a poco fue creándose un imaginario de que en la Amazonia no había tanto oro como en los Andes y que era una tierra de peligro, de grandes serpientes, de hombres perdidos y de pueblos que eran carnívoros, perdón, que eran, comían carne humana. Caníbales. Caníbales. Y ese imaginario ayudó contradictoriamente porque no fue fácil que migraran blancos hacia la región y por eso yo diría que el gran atentado contra los pueblos originarios de la Amazonia lleva apenas 70 años. Hubo antes las caucherías donde los extinguieron. Algunos estiman que en la Amazonia continental, no solo la colombiana, cuando llegaron los lusitanos, los españoles y portugueses, podía haber entre 7 millones y 10 millones de personas y ahora tenemos un poco más de un millón de indígenas apenas. El exterminio ha sido impresionante de los pueblos originarios, pero el imaginario de que los indígenas eran caníbales y de las serpientes y de las pirañas y ese imaginario ahuyentó un poco la colonización más el hecho de que no se encontraba oro abundante y luego se creó pues todo un estigma sobre esa región donde solo iban los fugitivos delincuentes de la región andina. Se entraban allá y después vino por supuesto la quina el caucho y comenzó la ocupación un poco más organizada y la explotación de los indígenas. Pero para la época de la película de César Uribe y mucho más la de Pirañas que después esperemos ya es un proceso de colonización auspiciado por el Estado para mantener la soberanía sobre la Amazonia frente al Perú y a Brasil inclusive frente a Ecuador pero después con el desarrollismo la idea del liberalismo colombiano de hacer de la Amazonia un espacio donde podía talar y conseguir los alimentos para la industrialización del país así se creó con esa idea la colonia penal de Araracuara para promover la colonización de la región y vino un momento entonces donde para resolver el problema agrario de Colombia mandemos la gente a la colonización y ahí vino entonces otra lectura y otro estigma sobre la región viene el dolor del colono la tragedia y las formas de choque con los pueblos originarios pero sobre todo con la naturaleza las enfermedades y demás yo soy producto de ese momento de colonización mis padres fueron colonos de la del Caquetá de la Amazonia ok muy distinto termino solo con esta reflexión muy distinto a lo que viene después y es el estigma de que en la Amazonia solo hay guerrilleros paramilitares narcotraficantes e indígenas en la connotación racista de indígenas ese estigma sustituyó al de la Amazonia como tierra de pirañas y comienza otro imaginario estigmatizante sobre la Amazonia creo que solo recientemente y con este gobierno de Gustavo Petro la Amazonia es puesta en otro relato otro intento donde los pueblos juegan otro papel y también la oferta ambiental y el papel de la Amazonia en el clima en la regulación de la temperatura en el banco de germoplasma etcétera entonces comienza a construirse otro relato y el cine la cultura en general está contribuyendo y me parece excelente este trabajo que ustedes hacen de patrimonio fílmico para contrastarlo con los estigmas que antes tenían sobre la región gracias profesor continúa Rito para que hablemos de pirañas en el Amazonas y le demos la palabra también a nuestra compañera Rosaura listo no hay problema pirañas en el Amazonas como lo dice el profesor es una película de los años 1960 muestra el proceso de la colonización producto de la violencia y de esa búsqueda de tierras que también está asociada a otra película que nosotros tenemos que se llama Cada boya su angustia que es filmada en el año 65 y que también los campesinos buscan solucionar el problema de tierras el estado con la colonización en la Amazonía colombiana esta película es producto de la unión entre un cartagenero que era el dueño de la empresa Panamerican Fields y un español Manuel de la Pedroza que estaba residenciado en Cuba ellos hicieron dos películas en comproducción con Cuba Pirañas en el Amazonas y la película se volvió la película la película Mares de Pasión Mares de Pasión fue filmada también con Panamericana también con Escayón Villa con Álvaro Escayón Villa que es el cartagenero Panamerican Fields y Manuel de la Pedrosa Producciones se nota que en esta película que ahora vamos a ver solamente 10 minutos nosotros preservamos estos 10 minutos hemos encontrado 30 minutos adicionales que vamos a tener al final de este año 2023 para completar 40 minutos también es un fragmento no no tenemos en ningún caso los dos documentos completos esta película no se estrenó en Colombia es una ficción y los que van a ver es la llegada de un grupo de colonos a la capital del departamento del Caquetá Florencia y su asentamiento esta película tiene ya el estigma que habla el profe sobre el Caquetá y sobre la Amazonía colombiana porque es la primera película en la cual se toca el tema directamente del narcotráfico tiene tiene también muchos elementos que podrían interpretarse como este movimiento patrocinado por el Estado de buscar que desde el Caquetá y en la región amazónica se trasladaran los campesinos sin tierra y los las víctimas de la violencia desplazadas participaron todas las autoridades de la intendencia del Caquetá se le da gracias al señor intendente al programa de erradicación de la malaria a la fuerza aérea colombiana etcétera esta película según la prensa local se filmó antes de Mares de Pasión no primero se filmó Mares de Pasión después esta pero no nunca se proyectó y no hay registro en la prensa según me lo comentó Álvaro Concha el historiador del cine colombiano que se haya estrenado sin embargo los rollos que nosotros tenemos son de una copia positiva de exhibición de manera que probablemente iba hacia la exhibición pero no está la película completa es importante aquí hacer notar la participación de este español que se trasladó primero a Cuba donde fundó una compañía Las PES y luego con Álvaro Escallón Villa logró asociarse en Panamerican Films Álvaro Escallón mantuvo un noticiero cinematográfico desde finales del año cincuenta y siete comenzó del año cincuenta y ocho hasta el año setenta y ocho noticiero cinematográfico que se distribuía en las salas de cine de Colombia y también tuvo la participación de un camarógrafo cubano Roberto Ochoa del cual no tenemos el año de nacimiento ni tampoco el año de su muerte pero que había hecho ya antes una película sobre el caquetá que es una mirada a la intendencia del caquetá un cortometraje que hizo para Gran Colombia Film la empresa de Mizarazo que estamos también pues a la búsqueda de esta película para completar pero participó en varios largometrajes es un personaje muy importante porque dirigió el primer largometraje hecho en cine en el departamento del Chocó Tierra Amarga que ya hemos tenido la oportunidad de destacar aquí está una parte de la filmación está el camarógrafo Roberto Ochoa de su hermano que era y Marta Elena Vélez la protagonista de este fragmento que les vamos a presentar al final de Pirañas en el Amazonas Rosaura el profe se refirió a los cambios en las narrativas y a los relatos frente a los territorios y yo quisiera que nos hablaras un poco cómo ha cambiado ese relato y por supuesto cómo también la producción audiovisual ayuda en el cambio de ese relato el papel que juega la producción audiovisual en el cambio de esa narrativa y de ese relato frente al territorio pues hay un cambio muy importante y es que tienen cuando cuando se da la toma de como tal de los medios la apropiación de los medios por los mismos pueblos pues asumen su voz ya no es no es una historia contada por el otro sino pues una historia contada por sí mismo incluso pues también desde donde pueden también revalorar poner en valor su lenguaje cierto su propio sus propias lenguas que incluso hay hay producciones que los pueblos indígenas hacen exclusivamente para para difusión interna como materiales pedagógicos como materiales de reflexión y otros que que si son pues como tal para para llegar al público externo entonces yo creo que esa apropiación ha aportado a que ellos mismos desarrollen sus propios sus propias narrativas también a través del del audiovisual no ve uno uno puede notar que muchas producciones indígenas el tiempo es mucho más lento que incluso hay lenguaje aportado por por la naturaleza hay películas en que en que hay códigos de la naturaleza que al simple espectador no las puede preservar porque pues no conoce por ejemplo lo que quiere decir el pan el canto de un pájaro o o el significado de que pase una nube y que si es tenida en cuenta por ejemplo en en algunos guiones de los pueblos indígenas sí pero ese ponerse de poder estar en en el lugar de 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 protagón protagónico porque uno uno ve por ejemplo en en pirañas en en los dos documentales no en el documental porque pirañas es una 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 ficción que están que no que la que el indígena por ejemplo en en pirañas veo que en las en las en los créditos aparece una danza de los coreguas lo que a uno le va a pensar que ellos en ningún momento está se está reflejando una visión también desde el pensamiento propio de del indígena no entonces eso es lo que permite ya los los medios y y que sean los mismos indígenas los que hagan sus propias producciones no y no reflexionar solamente sobre porque pues mucho ha comenzado y y ha sido una gran herramienta para para la denuncia que pues es innegable esa necesidad de de poder mostrar esa realidad y los abusos y y y y lo que nos comentaba el profe que pues igual le quiero agradecer por su magnífica ilustración histórica eh hay una necesidad de los pueblos indígenas a a relatar todo ese abuso que han tenido pero también hay hay otro tipo de relatos eh que que ellos quieren contar ¿no? que no no son pasados eh solo de la denuncia sino sus 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 formas de ver el universo sus formas de de contemplar el mundo y de y de expresarlo con otros códigos ¿no? Rosaura yo yo quisiera preguntarte una cosa porque has hablado del cambio de narrativa en tanto que los mismos pueblos pueden protagonizar su relato pero eh yo quisiera hablar de la mirada externa de también cómo ha cambiado esa mirada desde afuera que sin duda hay una transformación radical también en cómo se ve desde afuera tú tú hablabas al comienzo de eh producciones hechas por los mismos pueblos indígenas o producciones hechas desde afuera sobre pueblos indígenas hay hay un acercamiento más eh eh que que trata de ser más armónico con con los pueblos ¿no? pero sin embargo en en muchas de las producciones que aún vemos que son que son de afuera eh no no están contando como tal lo propio pero algunas sí ¿no? quienes quienes se sintonizan y realmente tienen una convivencia con los pueblos ¿no? y y es porque también ha habido una exigencia de los pueblos a a a respetar como tal la forma en que son representados ¿no? incluso eh eh se está en la construcción de protocolos para la producción en en territorios indígenas donde donde no solamente donde incluso por ejemplo la consulta espiritual es importante ¿cierto? porque el territorio los espíritus del territorio eh exigen eh que que haya un pagamento o las cosas deben estar armónicas para que para que una producción salga salga bien ¿sí? se ha habido eh y uno ve también que hay una proliferación en en la producción alrededor del tema indígena porque eh es donde hay hay mucha materia prima de de historia eh de 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 cantidad de historias que nos han contado cantidad de 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 representaciones ¿cierto? eh y eso ha hecho que que pues los 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 externos eh lleguen a los pueblos pero hay quienes llegan con con respeto y quieren realmente convivir y que hacen que hacen incluso los guiones eh en conjunto con con una comunidad ¿sí? pero hay quienes llegan con con una visión tan eh tan pues totalmente de afuera ¿no? donde incluso a veces malinterpretan lo que lo que dicen eh eh los pueblos o o revelan eh elementos que no se deben eh tocar por ejemplo ¿cierto? hay temas muy delicados como por ejemplo la exhumación de los de los de cadáveres que es un evento ritual para un pueblo y y a veces desde el morbo cinematográfico se quiere mostrar todo sin a veces por ejemplo caer en cuenta que que incluso mostrarle al público una imagen de esas puede ser perjudicial para el mismo público porque tiene una carga eh energética ¿no? desde desde la visión y desde la cosmogonía entonces eh hay todavía mucho camino para transitar creo que las cosas sí se van dando eh en una relación más armónica de mayor respeto pero también es porque los pueblos indígenas han han exigido eh 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 ese derecho y y pues están también caminando a a a a que se respete y que sean que tengan pues ellos su la representación propia ¿no? Gracias Rosaura. Rito vamos cerrando ya son las cinco así que si quieres hacer un 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 cierre para dar paso. No me gustaría que el profe nos diera su opinión sobre pirañas en el Amazonas lo que pudo ver y anunciarles que probablemente esta actividad parecida se repitirá eh estoy seguro que tú estás de acuerdo directora en el en Florencia cuando tengamos los demás rollos de eh preservados de pirañas en el Amazonas. Profe ¿cómo le pareció pirañas en el Amazonas? Su opinión es muy importante. Bueno eh yo no la había visto nunca no tenía referencia aunque el nombre sí pero la película no. Y ahí está su ciudad donde usted vivió ¿no? Donde usted. Está filmada eh los espacios eh como los conocí de niño además eh o como se hacía como se lavaba la ropa ahí en la quebrada la perdiz en Florencia y la plaza de mercado que es eh ahora se le conoce como la plaza la concordia es un monumento nacional ahí no se esforzaron por mostrar la arquitectura de la plaza pero pero es valiosa para mí fue muy muy emocionante verla eh eh y después eh la parte ficcional que le ponen eh pues realmente no tiene mayor trascendencia con razón no no tuvo mucho mercadeo pero para quienes somos de allá sí es valioso eh reconocerla y es más la escena misma que ellos pintan eh era una escena real muy común digamos de resolver los problemas por la vía de la de la agresión de la de la pelea la pelea puño a puño pero también después había eh armas cortas y eso bueno eh no tiene la la parte de que vive el rollo no tiene un gran desarrollo digamos eh tampoco siquiera en el mismo lenguaje cinematográfico aunque yo no soy experto eh ni en la trama eh del relato sin embargo sí constituye un documento para de de interés inclusive historiográfico eh creo que en adelante habría que citarlo utilizarlo para para retraer a a a a los tiempos porque es que recuerden no teníamos la energía eléctrica llegó al caquetá de manera permanente eh recién en en mil novecientos setenta y ocho en mil novecientos setenta y ocho después de un paro cívico que tuvo en el setenta y siete eh entonces no teníamos energía eléctrica el cine era muy escaso era eh por supuesto con plantas movidas eh a diésel eh teníamos algo de radio pero nos entraba la la radio solo de forma nocturna sin embargo eh en en finales de los sesenta hubo un gran movimiento cultural en la región que llamamos las semanas culturales eh un movimiento donde un colega profesor de la nacional eh Bernardo Tobar jugó un papel importante en en la idea genética y después un sacerdote que se hizo obispo José Luis Cerna Alzate que fue alto comisionado de paz en la época de Elisario de Tancur organizaron que había que llevar cultura al caquetá y nos llevaron ballet nos llevaron a Sonia Osorio a la Negra Grande de Colombia eh bueno vimos todo el arte nacional eh en en eventos en en caquetá en el puto mayo y eso fue un gran choque cultural una tensión muy alta porque la región está poblada por migrantes básicamente de Huila y Tolima pero también de todo el país eh los migrantes por ejemplo en en Leticia son muy importantes los costeños eh y y bueno los santandereanos y demás en en el caquetá el batallón Juanambú era visto un batallón de frontera para enfrentarse a Brasil o a Perú o a Ecuador cuando tocara y ese batallón era el centro de entrenamiento más grande de Colombia y por el batallón pasaban eh los reclutas de todo el país y después de pagar su servicio militar se iban porque no había opciones en en el interior del país o por la violencia pero se regresaban y entonces eh en el caquetá de una zona de colonización y de choque cultural donde la iglesia católica jugó un papel fundamental en el lo como lo llamaban ellos adoctrinamiento de los pueblos originarios pero después vinieron las religiones evangélicas protestantes eh y tomaron un un poder muy importante eh también en la región amazónica como hoy lo tienen por ejemplo en el caso de de Brasil eh con gente como Bolsonaro muy bien lo lo solo solo quería aprovechar para mostrar que la construcción de un imaginario sobre la Amazonia es una construcción cultural que hacen los medios donde el cine la televisión juegan un papel fundamental también la literatura eh por supuesto la orágine y y todo al menor grado son son clave y y más recientemente la televisión el cine actual y me me da la impresión que en este periodo el cine es visto eh allá también como una como un medio de consumo en unas películas que muestran ahora la belleza de las cascadas de los animales y demás ignorando el drama que ha significado eh el encuentro del hombre con la naturaleza y después de los hombres en la alpuna por la existencia y por el poder en y y podemos estar asistiendo a un momento donde 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 Hollywood se tome eh un un relato sobre la Amazonia de embellecimiento también eh que le quite el drama humano que es el la pasión del de de la vida de la colonia y colonización y del conflicto eh y solo un culmino diciendo en ese proceso ahora están participando los pueblos originarios también los colonos los hijos de los colonos pero también los pueblos originarios hay un renacer de la música del teatro eh de la danza eh de la creación artística y también de la literatura en la región amazónica hecho por los propios colonos hijos de colonos y por lo cual soy muy muy optimista siempre y cuando se consolide el proceso de paz muchas gracias profesor muchas gracias a nuestros invitados yo agregaría dos cosas eh antes de culminar me parece que hay otro elemento eh a destacar en Piranhas de la Amazonas que es un elemento de la Amazonas que es un elemento común en eh tanto en Mares de Pasión como en esta película que tiene que ver con el protagonismo de la música y cómo eh en ese proceso de de colonización también se presenta una 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 especie de mezcla cultural lo que vemos allí de la música que Rito la la ha señalado eh pues hay hay música eh costeña hay música del interior eh entonces creo que eso también es es un tema bien interesante y creo que también de manera muy acertada tanto el profe como Rasa Rosaura se han eh referido a esa construcción a la importancia de esa construcción propia de los relatos quizás con Rito eh creo que tuvimos oportunidad o no recuerdo si Rito pudo estar en ese en ese encuentro que hicimos con Yuruparí en Cerro Nariz la aldea proscrita y uno ve que hay unos eh procesos de como de desarraigo de los valores culturales de muchos de los pueblos indígenas a través de la llegada de la religión y de cómo la religión empezó a imponer otras dinámicas sociales con base en sus eh creencias valores y demás así que creo que creo que poder reconocer este material poder entender ese esa transformación en los relatos de estos territorios es muy importante y en este sentido independientemente de la mirada que tengamos en estas producciones audiovisuales que por supuesto son de otros momentos históricos eh nos sirve muchísimo para para poder entender cómo la producción audiovisual construye esos relatos y cómo históricamente también ha ayudado a deconstruirlos les agradecemos muchísimo la participación a todos y los invitamos a que se queden conectados viendo el material que hemos preparado para ustedes y que estén por favor muy atentos a nuestra próxima memoria activa muchas gracias a todos un saludo